El camino de la casa de Morlock. Perfecto, es por aquí. La camión se encontraba por aquí. Uff, qué feos. ¡Hajajajajaja! ¿Qué más? ¡Me asustaste! ¡Gracias! No, es para el altar. ¡Hajajajajaja! ¡Hajajajaja! Vamos a poner el armadillo. Vamos a poner una furia de flechas. ¡Vamos, no! Me levanta Teresa. Ataca en los tres... ...dichos estos. nos sentíamos bastante contra esa vamos a la linde vale, uno fuera, tiene un poca vida entonces los bichos estos nos hacemos armadura los reacceden después así ya no puedo los bichos estos ruptura i want that jajajajaja no menos El armadillo es el mejor que se ha recibido. Nos ha ganado la Tresa. Vamos a revitalizar la Tresa, porque si no, no hemos conseguido experiencia. Y nos interesa. Y con Teron, pues, tenemos que volver a compartir. Ahora sí. No empecemos cosas que no puedes terminar. Tresa hacía daño al armadillo y el arco le hace daño a los bitres. Que bueno es que Tresa llevan también el arco. ¡Ah! ¡Vamos! ¿Qué haces? Una ruptura a los números cómodos. Vamos a ver. Armadura. No tiene suficiente armadura, viajemos a armadura. Vamos a ver como resuelvemos esto. ¡Vamos a ver como resuelvemos esto! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Aquí vamos! ¿Qué siguiente? Vale, derrotados... Vamos a dar de su sube al nivel 13. No dices que haya jugado. Vale, de nuevo. ¡Ya! Vamos a*** que tenéis el cofre. De nuevo. Y los juegos podríos otra vez. Corté a flechas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos esto! ¡Vamos, los huevos! ¡Vamos, los huevos! ¡Vamos, los huevos! ¡Vamos, los huevos! ¡Vamos! 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 Vamos a usar la azul de flechas. Se va a quedar amarillo, que se lo correrá al fin con el impulso. ¡Vamos a hacer esto! ¡Los mi arroes fly en truco! ¡Muy turno! ¡Aaah! 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 ¡Sqlpe80! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Cantando mi camino! ¡No pasa nada! ¡Está mi turn ahora! ¡Suscríbete al video! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!